Bien, yo creo que va a ser un combate bonito, un combate duro que vamos a regalar a la afición y yo creo que bien. Así es, es muy difícil ver a dos canarios pelear por un título mundial, pero eso quiere decir que, como mismo digo, los canarios estamos a un nivel mundial ahora mismo. Nos conocemos porque hemos compartido entrenamientos y nos hemos ayudado en otras preparaciones, pero bueno, cada pelea es un mundo, entonces nos podemos conocer, pero a la hora de la pelea las cosas suelen cambiar mucho. Sí, yo creo que será un combate igualado, yo creo que será un buen espectáculo sobre todo, que le brindaremos a la afición, así que realmente no veo, ¿sabes? Será un combate bastante igualado, creo yo.